Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos un día más a los talleres sobre el uso y manejo de las máquinas Singer. El día de hoy le toca al modelo de la remalladora, en este caso tengo la versión S0105. Sin embargo, esta clase también le puede ayudar a las demás personas que tengan los otros modelos de remalladora Singer porque es bastante similar, es prácticamente igual todo lo que es enhebrado y uso de las máquinas. Así que de igual manera, aunque no tengan este modelo exacto, ya van a notar que cuando ustedes hagan el enhebrado en sus máquinas va a ser exactamente igual. Así que vamos a acercarnos para observar qué es lo que nos trae este modelo de remalladora. Aquí la tenemos. Bien, es como les menciono, el modelo S0105. Esta es la versión que viene ya con luz integrada en el área donde están las devanadoras o áncoras. Y también por la parte exterior es un poquito diferente el diseño. Esta ya viene con un acabado mate bastante bonito. Bien, y ya van a notar que el enhebrado es muy muy similar entre estos modelos de remalladora. Así que vamos a comenzar primero dándole la vueltita. Vamos a observar qué es lo que nos trae este modelo. Fíjense que en la parte superior frontal vamos a poder observar cuatro discos de tensión. Estos son los discos de tensión que nos van a permitir regular justamente la tensión de los hilos para cada uno de los hilos. Trabajamos con estos modelos con cuatro hilos, solo cuatro. Bien, estos son los modelos domésticos. Ahora, cada uno. ¿Me avisa si ya están las partes? ¿Le activo el micrófono? Listo. Pendiente de sus micrófonos para que lo desactiven y lo activen únicamente cuando vayan a hacer alguna consulta. Bien. Entonces, cada disco de tensión, fíjense, tiene un color en particular. Esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer el enhebrado de la máquina. Porque, por ejemplo, más que todo en esta zona, que es donde están las devanadoras, es un poquito complicadito. Tiene algunas guías, pero todas están marcadas con un color en específico para que sea mucho más fácil el enhebrado. De igual manera, por acá ya van a observar que también hay marcas, cada una con su respectivo color para saber dónde específicamente pasar el hilo de, por ejemplo, bien sea la aguja o de las devanadoras. Por acá enfrente vemos también prensa en telas, las dos agujas. Entonces, acá, atrás de esta pieza, vamos a observar también que está la cuchilla. Bien. Por este lado tenemos el volante que nos va a permitir subir y bajar la aguja de forma manual, igual que los modelos de máquina recta. Muévanlo o gírenlo siempre hacia nosotros. Bien. En el tira también hay una flechita que indica hacia qué dirección lo debemos girar. Y esta que está acá es para seleccionar el largo de puntada. Bien. Que puede ir desde la letra F, por ejemplo, que tiene esta, que es la puntada más corta, hasta la más larga, que es de 4. Y por este lado, esta pequeña ruedita que vemos allí, es para seleccionar el ancho de puntada. Y lo vamos a poder ver acá. Se va a mover una piecita y que me va a estar indicando cuál es el ancho de puntada que voy a estar seleccionando. Y esta, vamos a hacer un acercamiento acá. Una pieza algo pequeña y no se nota mucho. Bien. Acá tenemos, como les digo, la ruedita para seleccionar ancho de puntada. Y esta es para desactivar un pequeño ganchito que tenemos allí enfrente para hacer, por ejemplo, esta puntada que es enrolladita. Bien. Y al desactivar ese ganchito, al dándolo hacia acá, la puntada me va a quedar más pequeña, en ancho, muy, muy chiquita. Y el hilo bien enrolladito. Esa la hicimos, esta la pusimos en práctica, ese tipo de puntada, en uno de los en vivos de Facebook. Les recomiendo que si no lo vieron en vivo y quieren saber cómo utilizar esa puntada en las máquinas Overlock. Allí lo explicamos muy bien, paso a paso y detalladamente. Por acá vamos a observar una palanca que podemos subir y bajar. Y tiene una posición neutra que es en la mitad que nos marca una posición de uno. Esto es para el arrastre diferencial. Bien, hay algunas telas con las que vamos a trabajar, telas más que todo elásticas. Esto pasa con los tejidos elásticos que cuando cosemos notan ustedes que se estira la puntada y la, se estira la tela, perdón, al hacer la puntada y la tela queda como con ondas. Eso es porque la tela como tiene elasticidad se tiende a estirar. Y acá lo vamos a poder solucionar, bien sea subiéndolo o bajándolo para ir cambiando el resultado y que la tela quede plana. A no ser que justamente estemos buscando eso, que la costura quede con el ondulamiento en la tela. Y también lo podemos hacer a propósito, también moviendo el arrastre diferencial. Por acá tenemos la entrada al cable de corriente y el interruptor de encendido y apagado. Fíjense por la parte de atrás. Se puede observar de mejor forma dónde están los portacarretes. Bien, acá tenemos los portacarretes y tenemos también esa antena que es donde vamos a pasar los hilos. Esa antena es importante para evitar que los hilos se enreden, ¿ok? La antena es retráctil, se puede guardar o bajar un poco más para cuando necesitemos guardar la máquina, la cubrimos y es más fácil hacerla así. Y cuando vayamos a coser, simplemente la extendemos. Cuatro hilos, como les menciono. Y por acá tenemos la palanca para subir y bajar el prensatelas. Ahora bien, esta parte de la mesa se puede extraer para trabajar con el brazo libre de la máquina. Justo acá abajo van a encontrar un botón, el cual hay que presionar y alar al mismo tiempo. Bien, todo esto se puede sacar y de esta forma podemos trabajar con el brazo libre de la máquina. Esas pequeñas costuras tubulares las enganchamos acá y es mucho más fácil coserla de esa forma. Bien, vamos a sacar esto por acá. Volvemos a colocar esto. Y ahora sí, vamos a abrir por acá para ver la parte donde están las devanadoras. Acá las vamos a observar, hay una serie de guías y están las devanadoras o áncoras para hacer, que son las que trabajan, las que hacen, las que logran que la máquina, la costura de remallado quede con un entramado. Ellas son las que lo permiten, ¿bien? Ahora, ahorita vamos a encender la máquina y vamos a notar que acá, cuando se enciende la máquina y se abre, se abre la compuertita, vamos a ver que se ilumina. Cuando se cierra la compuerta, se apaga. Se puede cambiar todo esto, May. Bien, entonces, esa es una de las principales diferencias de este modelo a los anteriores, ¿ok? Porque este es un modelo un poco más nuevo. Bien, la máquina ya está enhebrada, así que primero vamos a practicar cómo cambiar los hilos cuando la máquina está enhebrada y está correctamente enhebrada. Bien, que es mucho más fácil que enhebrar la máquina desde cero. También lo vamos a hacer, pero primero, ya que está enhebrada, vamos a hacer el cambio de hilo. No el enhebrado, solamente el cambio de hilo. Y acá quiero que observen que esta es la cuchilla de la máquina, es la cuchilla móvil. Es la encargada de cortar la tela porque es la que va moviéndose al son de lo que la máquina va cosiendo. Y justo al ladito de ella, por esta parte de acá, ustedes van a poder observar la cuchilla estática. Sí, son dos cuchillas que trabajan para poder cortar la tela. Bien, una que está estática y esta que es móvil, que también se puede desactivar empujándola hacia el lado derecho y rotándola. Bien, se empuja y se rota. A ver, que no quiere salir. Vamos a salir para acá. Vamos y rotamos. Ahí está, a ver. Ahí está. Un poquito duro, pero fíjense, la podemos poner en posición de descanso. En dado caso, vayan a hacer algún tipo de costura donde no necesiten usarla, aunque en la gran mayoría no se recomienda que se desactive la cuchilla, ya que ella es la encargada de el resultado súper prolijo que da la máquina overlo o remalladora. Bien, entonces, ahorita venimos por acá. Quiero observar que observen también que entre los accesorios de la máquina viene la pinza, que es la que nos va a ayudar a hacer el enhebrado de la máquina. Créanme que ella nos va a hacer la vida muy fácil. En dado caso, pierdan la pinza. Busquen otra inmediatamente porque hacer el enhebrado sin pinza es bastante complicado. Y este modelo de máquina viene con un, allí con unas piecitas donde la podemos guardar y tenerla siempre a la mano. Bien, entonces, vamos ahora a hacer el cambio de hilo. Este cambio de hilo, como les digo, no hay necesidad acá de desenebrar la máquina. Ahora nada, vamos es a reemplazar los hilos de una forma mucho más fácil y mucho más rápida. Y para ello yo voy a trabajar, en este caso, con estos hilos que tengo acá de colores. Que los colores de los hilos coinciden, bueno, hay uno solo que no coincide mucho, pero coinciden bastante bien con los colores de los discos de tensión. Esto siempre lo recomiendo cuando ustedes estén iniciando, que estén nuevos usando sus máquinas remalladoras y todavía no saben cómo identificar en la costura que nos hace la máquina qué hilo está flojo o está tenso. Hagan eso. Coloquen en vez de cuatro hilos del mismo color, colóquenlo en diferentes colores y tratando de que coincida con los discos de tensión. Por ejemplo, este azul lo voy a poner acá, el verde en el otro, en la parte de la aguja. Luego tenemos este moradito, le voy a poner un rojo porque no tengo este color moradito. Y amarillo para el amarillo. Y de esta forma, si yo en mi costura veo que de pronto el hilo verde está flojo o tenso, ya sé dónde modificar la tensión. Y esto lo vamos a hacer mientras conocemos y tomamos experiencia para saber qué hilo está flojo o tenso y que hay que ajustar. Ya más adelante lo vamos a poder identificar así estén todos en un solo color porque la experiencia nos lo va a permitir. Pero por ahora, de colores para que sea más fácil. Entonces, acá tengo todas las hebras de hilo. Fíjense, desde acá las voy a cortar. No las quiero cortar tan cerca donde están estas primeras guías que están acá, estas que son en color metálica. Son las primeras guías que nos conseguimos luego de la antena. Entonces, separadas de las guías, más o menos a esta altura, yo las voy a cortar todas estas hebras de hilo. Bien, ya las corté, acá las tengo. Bien, y ahora ya puedo retirar todos los conos. Recuerden que estamos haciendo la práctica del cambio de color. Imaginémonos que vamos a coser ahora algo en negro y queremos colocar todos los hilos en negro. Bien. Si la máquina está bien enhebrada, no se ha roto ningún hilo, lo podemos hacer de esta manera. Entonces, azul para el azul, verde para el verde, rojo para el moradito y amarillo para el amarillo. De esta forma, muchísimo más fácil. Ahora, vamos a pasar el hilo primeramente por la antena. Recordemos, tenemos la antena y ese es el primer paso, pasarlo por la antena. Bien. Y luego, vamos a anudar este hilo, que es el nuevo color, con el hilo del anterior color. Bien. Que recuerden que lo dejamos algo largo. Bueno, es justamente para esto, para poder hacer un nudo entre estos dos hilos de una forma cómoda. Si lo dejamos muy corto, va a ser un poquito más complicado. Bien. Miren. Hago un nudo, un solo nudito simple, casi ni se nota, chiquitito, bien apretadito. ¿Ok? Ese nudito así, bien apretadito para que cuando yo lo comience a alar, no se vaya a romper o se vaya a aflojar. Bien. Y eso mismo lo vamos a hacer con todos los colores, con todos los hilos en orden. El primero con el primero, el segundo con el segundo y así. Todos bien en orden. Los nuditos, uno solo, simple y bien, bien apretadito para evitar que se vaya a desanudar porque lo vamos a dar. Ahora el otro color. Rojito. Bien. Y por último, el amarillo. Lo pasamos por acá. Y hacemos el nudito. Que quede bien, bien apretadito. Listo. Entonces, ya tengo mis nuditos todos hechos. Vámonos ahora a esta parte donde están las agujas y las ángeles. Vamos a abrir por acá para tener ya listo la vista allí. Bien. Ahora, vamos a cortar la parte, el hilo de las agujas justo por encima. Ponemos las agujas bien altas, bien. Y vamos a cortar justo por encima de donde está el orificio de la aguja, pero por debajo de las dos guías. Estas son unas pequeñas guías que están sobre la aguja, bien. En medio de ellas, de las guías y los orificios de las agujas. Allí vamos a cortar. También para facilitar todo, vamos a poner todos los discos de tensión en cero. Esto para poder alar el hilo de una forma muchísimo más fácil, ya que en cero no hay tensión. Entonces, fíjense, acá tenemos los hilitos de las agujas, los halos, fíjense que ahora que no hay tensión es más fácil alarlos y allí voy a cortar. Bien. Luego levanto prensatelas y ya que corté los hilos, voy a alar la cadeneta que tenía anterior, de los hilos anteriores. La voy a alar y fíjense que es fácil alarlo ya después de haber cortado los hilos, no puede ser después. Antes cortamos los hilos y vamos halando. Y vamos a notar cómo allí comienzan a llegar los nuevos colores de hilo. Ven, ellos van a hacer todo el recorrido sin necesidad de desembarar la máquina. Fíjense, aquí vienen y aquí ya salieron los dos. Ven, este hilo blanco se convirtió en rojo y este se convirtió, ¿dónde está? en amarillo. Ven, ya tenemos listos. Entonces, las devanadoras con su nuevo color de hilo. Ahora vamos a hacer lo mismo con las agujas. Acá están las hebras de hilo que corté, voy halando hasta tener los nuevos colores, el azul y el verde. Acá corto todo esto, me quedo solo con los hilos nuevos. Bien, y ahora sí tengo que enhebrar las agujas a mano. Esto sí lo vamos a tener que hacer. Nos ayudamos con las pinzas porque recordemos que estas zonas para enhebrar son pequeñitas y algunas veces nuestras manitos no caben bien allí. Entonces, más cómodo enhebramos las agujas con la manito y con la ayuda de la pinza. Las agujas se enhebran exactamente igual que con las máquinas rectas. De adelante hacia atrás y vamos a pasar el hilo una vez que ya censarte la aguja lo vamos a pasar por esta parte. Es decir, hacia atrás pero por este lado. ¿Ok? Por este lado y vamos a tocarlo por acá por debajo de esta pieza que estoy tocando acá del prensatelas. Fíjense que cuando yo bajo el prensatelas hay una pieza allí. ¿Bien? Por debajo de esta piecita tienen que quedar los hilos todos. ¿Bien? Dos hilos de la aguja más que todo porque puede ser que los pasemos por encima. Ya enhebré la primera aguja me falta la segunda. Pasamos por acá. a ver que hoy tengo mal pulso. Ahí está. Paso por lo menos un poquitito del hilo y luego con la ayuda de la pinza lo halo hacia atrás y con la misma pinza lo termino de halar. Bien, que pase por debajo recuerden de esta pieza. Y fíjense que ya con esto hemos cambiado los hilos de la máquina sin hacer prácticamente nada de enhebrado. Solamente si la parte de las agujas sí o sí hay que hacerla. Pero ahorita cuando vean cuál es el enhebrado completo de la máquina desde cero se van a dar cuenta que efectivamente esta forma es muchísimo más rápida que enhebrar la máquina desde cero. Bien, vamos a bajar prensatelas y vamos con las cuatro hebras vamos a sostenerlas y vamos a coser un poquito para formar cadeneta. Bien, ahí está mi cadeneta y ya lo que quedaría es darle una tensión a la máquina recordemos que las pusimos todas a cero hay que darle algo a la tensión base de la máquina que es tres vamos a colocar todas todos los los discos de tensión en tres bien y ahora sí vamos a hacer una costurita de prueba para verificar que todo esté correcto que todo esté bien enhebrado no importa si la tensión de hilo no sea la correcta pero que sí se vea que esté bien enhebrada la máquina entonces agarramos un retazo de tela y hacemos esa primera costura de prueba bien vamos a cortar acá y vamos a observar qué tal nos ha quedado esta primera costura aquí la tienen bien todo se ve bien todo se ve en orden por acá todo también igual en orden está bien enhebrada la máquina qué pasa si vemos que de pronto un hilo está saltando puntadas o está enrollándose perdón o que no se vea bien la puntada es porque hemos enhebrado algo mal tal vez en lo que pasamos alguno de los hilos se salió de alguna de las guías o algo ha pasado que ha fallado el enhebrado y ahí sí tendríamos que desenebrar la máquina y volver a enhebrar tratando de hacerlo correctamente para que la máquina me haga una costura bien hecha ok una vez que ya tengamos bien enhebrada la máquina ahora sí vamos a revisar es la tensión del hilo bien primero que nada las dos agujas me van a hacer dos costuras rectas que son estas que vemos acá una en color azul y una en color verde bien tienen que verse bien tal cual como una costura recta y por la parte de abajo se tiene que ver es un puntito un puntito azul un puntito verde fíjense que ahí se ven los puntitos pero en algunos lados como que me está fallando algo de tensión más que todo el puntito azul bien ya por ahí puedo sospechar que al hilo azul es decir al de la aguja que está más a la izquierda le falta tensión vamos a apagar esto un momentico acá para que no me desenfoque bien observamos más de cerca y sí la costura azul se ve algo floja ¿qué vamos a hacer? le vamos a aumentar un poquito la tensión la costura verde se ve bien se ve bien no se ve ni tensa ni tampoco se ve floja como se está viendo el azul ahora de las devanadoras el entramado que vemos por la parte de arriba es la devanadora que está en primera posición acá esta la devanadora en color morado es el hilo que vemos por la parte de arriba y por la parte de abajo es la devanadora inferior devanadora superior y devanadora inferior sería acá y es la que queda por debajo la devanadora inferior es el hilo amarillo entonces los hilos de cada una de las devanadoras el del superior debe quedar solo por la parte de arriba no debe verse por la parte de atrás igual con el otro la otra devanadora el hilo amarillo debe verse solamente por la parte de abajo y no por la parte de adelante los dos hilos deben encontrarse justo en el filo de la tela bien si eso no está pasando es porque alguno tiene más tensión o alguna flojedad y hay que corregir entonces vamos a observar bien de cerca y fíjense como el hilo amarillo está ligeramente viniéndose hacia la parte de arriba ok y el hilo rojo se ve bien no se ve que lo está apretando bien se ve que está en buena posición pero el hilo amarillo está flojo y se está viniendo para adelante vamos entonces a darle tensión porque le falta cuando vemos que hay algo floje porque le falta tensión vamos a darle al hilo azul y al hilo amarillo para que no se venga hacia adelante entonces eso lo hacemos acá donde están los discos a este es el que le falta tensión no le voy a dar mucho le voy a dar tres y medio porque tampoco es mucho lo que se ve que está flojo y de igual manera al hilo amarillo le voy a dar también tres y medio y acá ya es ir variando esas posiciones hasta que la costura me salga perfecta siempre que modifiquemos algo arriba probamos con una costura vamos a observar ya sabemos que la máquina está bien enhebrada entonces ya ahorita que nos queda es observar tensión fíjense que ahora que le di tensión al hilo amarillo ya se acomodó un poco le falta todavía un poquito más de tensión porque todavía está ligeramente viniéndose hacia el frente pero si se acomodó ahora el hilo rojo fíjense que ahora está como medio flojo como que como que se desordena es porque también me está dando ya indicación de que el hilo rojo también le falta tensión que es la devanadora superior marcada en color morado muchas veces va a pasar que cuando modificamos alguna tensión otra se desgradúa y hay que seguir jugando con esos esos discos hasta que logremos la tensión correcta vamos a verlo por detrás todo se ve bien algunas veces veo que los puntitos en azul como que todavía le falta tensión vamos a observar más detalladamente fíjense aquí un poquito tal vez le falta todavía un poquito más de tensión al hilo azul vamos a observarlo por este lado ahora y algo muy mínimo algo muy mínimo entonces vamos a seguir dando tensión algo mínimo al azul algo mínimo al amarillo y también un poquito al rojo cuando vean que más bien un hilo está muy tenso hay que quitar tensión entonces algo mínimo al azul casi lo voy a llegar a cuatro algo mínimo al amarillo bien y también al rojo que en este caso es la devanadora superior que es la moradita acá y volvemos a probar bien algunas personas ven que las las remalladoras son complicadas de usar y es básicamente por eso porque siempre hay que estar graduando cuando cambiamos de tejido por ejemplo ahorita estamos graduando la tensión para trabajar correctamente con este tejido pero si lo cambiamos también vamos seguro vamos a tener que cambiar tensiones nuevamente observemos y ahora fíjense como los hilos rojo y amarillo ahora sí ahora sí se consiguen en el borde de la tela ahí ya está correcta la tensión de las dos devanadoras tanto de la roja como de la amarilla es decir superior e inferior por allí estamos bien y lo que le faltaba a la costura azul ya se ve también muchísimo mejor lo vemos por detrás se ven bien los puntitos bien y acá puedo ver un poquito de flojera todavía puede ser el hilo amarillo aunque en general está todo bien podría dar algo un poquito más de tensión pero así es como ya deberíamos ver nuestra costura bien las costuras las dos costuras rectas por arriba bien los hilos de las devanadoras que ambos se consigan acá en el borde de la tela y por la parte de atrás también las costuras rectas acá se deben ver como un puntito nada más entonces la tensión la grabamos así viendo observando a qué hilo le falta tensión y a cuál le sobra e irlo modificando fíjense que hay un solo hilo al cual no le tocamos la tensión que fue al de la aguja en este caso aguja derecha que es la del color verde entonces cuando cambiemos de tela como les menciono también de seguro la máquina me va a pedir nuevas tensiones para adaptarlo adaptar la costura a esa nueva tela y cuando también empezamos a cortar hilos entonces también me va a pedir nuevas tensiones ¿por qué? porque la máquina te puede trabajar correctamente con cuatro hilos con tres y con dos bien para trabajar con dos y hay que usar uno de los accesorios que vienen incluidos en la máquina pero la idea es de que si vas a trabajar con cualquier cantidad de hilo sepas cómo ir modificando hasta obtener la tensión correcta si es complicado saber identificar tensiones que están mal cuando es un solo color por ejemplo todo blanco o del color de la tela es un poquito más complicado porque hay que tener muy buen ojo y ya experiencia para saber cuál es el que que debemos tocar por eso mientras estamos aprendiendo colóquenlo así de colores y colores que se vean colores bastante sólidos como estos que estoy utilizando para que se observe fácilmente a quién le está fallando la tensión ¿ok? bien ahorita vamos a pasar al enebrado de la máquina desde cero pero me gustaría saber antes si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahorita pueden activar sus micrófonos o escribir en el chat bien vamos entonces con el enebrado de la máquina desde cero para ello voy a apagar primero la máquina voy a cortar los hilos de las agujas ah por cierto hay que poner todo en cero acá nuevamente siempre que vayan a cambiar hilos o a ser enebrado coloquen las tensiones en ceros cero para todo el mundo listo y los hilos de las agujas cortenlos porque de esta forma es que se hace mucho más fácil el poder alar las los hilos de la parte de abajo fíjense fíjense que yo acá los halo y también debemos cortar acá todos estos hilos termino de alar por acá para sacarlos ahí están y los de la aguja dejamos completamente sin hilo la máquina vamos a hacer entonces el enebrado desde cero no voy a hacer el paso de pasar el hilo por las antenitas porque ya lo vimos y es bastante básico vamos a empezar a hacerlos desde estas guías que tenemos acá sobre la máquina y bien en el manual del usuario nos va a indicar que hay un orden en específico para hacer el enebrado de la máquina y nos va a indicar que para hacerlo desde cero comencemos con la devanadora superior entonces voy a comenzar por allí recuerden leer sus manuales y el hilo lo pasamos por la guía hay que pasarlo con un poquito de cuidado con las dos manitos porque si le hacemos mucha fuerza podemos reventar el hilo bien pasamos el hilo por allí y luego lo bajamos por la ranura para que el hilo se introduzca en los discos de tensión bien venimos con el hilo por acá y allí lo introducimos vamos también a abrir acá lo que es la tapa frontal con cuidado ahí está y justo acá arriba vamos a conseguir dos guías una para cada devanadora como venimos por esta ranura entonces usamos esa guía que está allí luego de la ranura ahora bien estamos trabajando con la devanadora superior que es la que está señalada con color morado acá vamos a tener un dibujo vamos a enfocar esto un poquito mejor bien así se ve mejor acá tenemos un diagrama de cómo se debe enhebrar la máquina y todo está bien detallado en colores entonces este es el hilo que estamos empezando a enhebrar aquí vemos aquí vemos la primera guía que es justamente la que ya pusimos por acá esta que vemos acá y luego me va a indicar cuál es el recorrido que hace ese color de hilo bien vamos a poder observar que tenemos una primera guía acá luego otra acá luego otra acá y ya por último la devanadora o áncora entonces veo que mi hilo baja recto hasta la parte de abajo y acá yo puedo observar hasta dónde es que tiene que llegar esta es la primera guía que me indica el diagrama que debo pasar y fíjense que allí encima de la guía tenemos un puntito en color morado entonces por allí vamos a pasar nuestro hilo por esta primera guía bien luego de esa guía la máquina me indica que hacia el lado hacia un costadito hay otra guía y acá la podemos ubicar está la guía y está su puntito de color entonces por allí también no debe el hilo no debe saltar ninguna guía créanme que si pasan saltan alguna guía la puntada les va a salir mal y van a mover todo en todo el rango lo que es los discos de tensión y no van a solucionar el problema porque el problema fue de enhebrado bien luego de esa guía me indica que el hilo sube y se encuentra una nueva guía entonces el hilo sube y acá podemos observar esa nueva guía y su respectivo puntito de color morado por esa guía también pasaremos el hilo y por último me indica que luego de esa guía ya directamente sobre el ojito de la devanadora acá vamos a observar la devanadora fíjense que ella sube y en una posición baja un poco ustedes pongan la devanadora en la posición donde ustedes vean que se les va a ser más fácil enhebrarla yo la voy a dejar allí en esa posición en la que está la devanadora superior es esta que por supuesto su nombre lo indica es la que está más alta la devanadora inferior es la que se queda acá abajo bien la voy a dejar aquí porque fíjense que ahí se logra ver bien el ojito de esa devanadora ahora voy a pasar el hilo por el ojito de la devanadora de adelante hacia atrás bien agarro bien en la puntita para que sea más cómodo y paso mi hilo por la el ojito de esa devanadora bien y lo llevo hacia atrás con la ayuda de la pinza lo halo un poquito más para no dejarlo tan corto y ya está lista la primera devanadora o áncora ok ya tenemos listo el primer hilo vamos ahora con el segundo el segundo hilo que se debe enhebrar es el de la devanadora inferior que es el de color amarillo bien lo pasamos también por su guía acá en la parte de arriba con cuidado para no romper el hilo y lo bajamos por la ranura luego por la guía no olviden la guía que tenemos acá por esa guía también lo pasamos y ahora vamos a ver cuál es el recorrido que hace el hilo amarillo fíjense que luego de la guía él no baja derecho sino que baja como en diagonal y consigue su primera guía en la parte de abajo entonces el hilo baja en diagonal y aquí vamos a observar esa primera guía y su respectivo puntito en amarillo por allí pasamos el hilo entonces luego de ese puntito el hilo baja más hacia el lado izquierdo baja un poquito más al lado izquierdo ahí está mi guía con su puntito amarillo pasamos también por acá bien y luego que hace el hilo sube sube no recto sino como hacia en diagonal también hacia la izquierda y va a conseguir esta esta especie de ye es como una ye ven como una 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 pieza en forma de ye que tiene dos guías en cada bracito es esta que está acá fíjense que tiene una forma de ye y cada guía en cada bracito su guía y su respectivo puntito amarillo entonces primero por esta que está más cerca y luego por la que está un poquito más arriba entonces pueden observar que con el mapa que tenemos acá fácilmente podemos identificar por dónde es que debemos pasar el hilo bien ya está por allí por esa piecita en forma de ye que se mueve un poquito y ahora el hilo va hacia hacia la devanadora inferior que tiene esta forma bien y que acá me lo explica de una forma más detallada este mismo que vemos acá son estas mismas que tenemos acá y voy a apartar un poquito el hilo acá para que se note mejor fíjense que hay una serie de pasos para pasar el hilo por esa devanadora uno dos y tres el primer paso es que luego de esta pieza de esta guía perdón de esta guía que está acá en forma de ye pase el hilo el primer paso de allí que pase el hilo por en medio por esta parte del medio de la devanadora hacia atrás pase por detrás de la de la aguja como tal y se regrese por encima de esa aguja ese es el primer paso ahí lo tenemos en línea punteada luego el segundo paso es que llevemos con la ayuda de la pinza el hilo hacia la parte izquierda de la devanadora allí me indica que tiene un pequeño una muesca en la aguja ok en esta aguja que está acá hay una pequeña muesca que es donde se engancha el hilo evitando que el hilo se venga hacia adelante entonces el primer paso vamos a ponerlo así vamos a sacar la devanadora lo más que podamos bien no sale mucho bien esto es lo máximo que sale pero allí podemos observar su forma ¿no? que sube y hace esto igual exactamente igual que está acá y vamos a pasar el hilo primero por la parte de acá del medio que está hueco y debemos subir el hilo por la parte de atrás de este de este gancho ok básicamente es como agarrar el hilo y pasarlo por detrás de esa aguja lo paso por detrás este hilo que no me estorbe bien miren miren el recorrido del hilo desde acá desde el bracito de la ye entra por esta zona vamos a acercarnos un poquito más porque veo que se ve bastante seguro lo que pasa es que la palanque la plaquita esta no me deja acercar más las cámaras vamos a ver si así inclinadito tal vez se ve mejor o encendiendo la máquina vamos a ver si la luz de la máquina me ayuda o me empeora vamos a ver creo que si se ve mejor con la luz vamos a dejarla encendida bien y fíjense el hilo desde el bracito de la ye se mete por detrás de este gancho pero empezando por la parte de abajo y saliendo por la parte de arriba miren como pasa el hilo por ese gancho este es el primer paso el segundo paso es que vamos a ensartar el hilo en la muesquita que sabemos que tiene este gancho bien hacia la izquierda no se nota porque el gancho no sale mucho pero con la pinza me indica que debo llevar el hilo hacia la izquierda hasta que se enganche en esa en esa muesca y fíjense que ahí ya se enganchó porque ya el hilo no se regresa ya quedó allí enganchado en la muesca yo halo mi hilo ahí lo estoy alando y el hilo está ahí enganchado bien entonces el paso número dos enganchar el hilo en la muesca solamente con llevarlo bien hacia la izquierda ya se enganchó y ya por más que yo lo ale no no se regresa tenemos listo entonces segundo paso vamos ahora al tercero cuál es el tercero pasar el hilo por el orificio del gancho de adelante hacia atrás bien ahí está mi orificio ahí se logra ver vamos a ver si hay una posición mejor donde se vea mucho mejor ese orificio creo que ahí se logra ver algo de luz detrás de él y por ahí paso mi hilo de adelante hacia atrás bien lo halo un poquito con la ayuda de mi pinza y luego lo termino de alar hacia atrás ahora quiero que observen algo fíjense cómo está pasando el hilo por ese gancho está pasando justo por enfrente de él no se ve por detrás y es lo que me va a indicar acá miren el hilo viene por enfrente y se va hacia atrás el hilo se ve me gustaría poder acercar un poquito más la cámara el hilo siempre se ve por enfrente del gancho voy a apagar la máquina a ver si se ve mejor esta parte y allí creo que sí se logra ver el hilo amarillo por enfrente del gancho bien ahora también el hilo amarillo debe pasar por encima del áncora superior acá abajo tengo mi áncora y cuando yo la subo con la ayuda del volante fíjense cómo el hilo amarillo que viene desde acá sube por encima de ella bien también el hilo tiene que quedar así no me lo indica el diagrama no lo veo por ningún lado del diagrama pero sí mi hilo amarillo debe quedar por encima de esa áncora superior y ya tendríamos listos los dos hilos de la parte de abajo que son por cierto los más complicados y los que las personas les tienen más miedo cuando van a utilizar la remalladora pero ya ven que es cuestión de ponerse a detallar los dibujos para lograr poner el hilo por donde se debe poner ahora vamos a pasar el hilo de vamos a comenzar con el hilo que está de la de la aguja verde y vamos a pasarlo primero por esta guía que tenemos acá y luego por otra guía que tenemos acá tenemos dos guías de hilo luego de los discos de tensión y estas dos piezas son de la palanca tirahilos y también tienen fíjense sus colores una en color azul y una en color verde las guías no tienen colores pero por ejemplo el de la verde pasa por las dos guías y el del azul solamente por esta baja derechito y pasa por esta entonces vamos a comenzar con la verde pasamos primero por la guía pequeña luego la guía grande y luego por la palanca de tirahilos en color verde que es la de arriba pasamos el hilo por allí y lo llevamos hacia el área de la aguja bien recordemos estamos ahorita es enhebrando la aguja en color verde que es la que está más a la derecha encima de las agujas hay dos guías que son como unos tornillitos allí unos enroscaditos pasamos el hilo por en medio de esas dos guías y luego lo torcemos hacia el lado de la aguja donde es que estamos enhebrando que sería el lado derecho y por último ensartamos la aguja de adelante hacia atrás bien alo el hilo primero por acá y luego recuerden que hay que pasar por debajo de esta pieza que está acá no por encima entonces cuando alo mi hilo por detrás con la ayuda de la pinza lo paso por debajo de esa pieza y listo tenemos listo la aguja derecha vamos ahora por la aguja izquierda pasamos el hilo también por la guía los discos de tensión y ahora solamente vamos a pasar el hilo por esta guía que está acá ya está esta es sola para el verde pasamos el hilo por esa guía y luego por la palanca tira hilos en color azul que es la de abajo nos vamos hacia el área de la aguja pasamos el hilo por en medio de las dos guías y lo torcemos hacia el hilo hacia la izquierda que es la aguja que estamos tratando de enhebrar bien ahora sí y ensartamos la aguja de adelante hacia atrás halamos el hilo lo halamos por detrás y por debajo de esta pieza y ya tenemos listos los dos hilos de las agujas también y con esto hemos completado el enhebrado desde cero de la máquina acá abajo mi prensatelas y enciendo mi máquina y hago un poquito de costura para formar la cadeneta ahí está saliendo mi cadeneta ahora sí hago la tensión del hilo la base que es de tres 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 y tres y hago mi costura de prueba en la tela bien observemos la costura y acá la tenemos se ve bien por arriba se ve bien por debajo quiere decir que todo el enhebrado que acabamos de hacer está correcto como les digo si algo se ve mal en la costura vuelvan a sacar los hilos y hacer nuevamente el enhebrado tratando de ver en qué punto están fallando para corregirlo bien es un poquito complicado al inicio pero ya van a ver que luego lo van a hacer de forma fácil y rápida y especialmente cuando usen hilos de colores al inicio ya luego podremos utilizar hilos de un solo color ahora revisemos las tensiones el hilo amarillo ya ven que se está viniendo un poquito hacia enfrente hay que darle un poquito de tensión bien el hilo azul también tiene algo de flojedad esto también ya lo sabemos porque nos dio así el resultado anterior y acá el hilo azul ya me indica perfectamente que sí que le falta tensión porque no se ve como un puntito como tal fíjense comparen el puntito verde con el puntito azul a ver si lo logro enfocar por acá más bonito bien ahí está el puntito verde un puntito chiquitito el azul más bien ya parece un pequeño lacito es porque le falta tensión a ese hilo azul entonces comenzamos por allí empezando con el hilo azul y el hilo amarillo un poquito para el azul un poquito para el amarillo y hacemos la prueba como ya sabemos que más o menos que tensión escoger porque lo vimos anteriormente ya lo voy a poner directamente casi casi que llegando a cuatro para no tener que hacer tantos pasos porque ya lo sabemos ahí es donde la experiencia nos va a aportar este proceso bien vamos a observar si ya todo se corrigió fíjense el hilo azul ahora se ve más hacia donde tiene que estar el hilo amarillo ya está arriba ya está en posición ya está acá en el borde de la tela y por la parte de atrás el hilo azul todavía le falta ahí se puede ver que todavía le falta tensión al hilo azul bien le damos tensión al hilo azul y fíjense lo que está pasando con el rojo el rojo le tuvimos que dar tensión hace un rato pero ahorita me está trabajando muy bien entonces vamos a darle la tensión al hilo azul vamos a hacerle caso siempre a la tela un poquito más de tensión y listo vamos a llevarlo casi a cuatro y media y al rojo no lo voy a tocar el amarillo tampoco el verde tampoco porque no los veo mal bien observemos ahora sí el rojo ya empezó a presentar flojedad me extrañaba porque no en el anterior caso también pasó y tuvimos que darle su tensión bien es cuando el hilo azul está bien tenso que él se como que se desconfigura un poquito el hilo azul por detrás miren ya se ve perfecto el puntito como se tiene que ver no un lacito y ya aquí le daríamos un poquito de tensión al rojo y listo más o menos quedaría el resultado que obtuvimos anteriormente cuando solamente cambiamos los colores sin hacer el enhebrado completo bien entonces de esa forma o cambiamos los hilos o hacemos el enhebrado desde cero en la máquina y luego configuramos la tensión para obtener un resultado óptimo en la costura bien hay alguna preguntita algo que quieran algo que no quedó muy claro que quieran aclarar bien vamos ahora a hacer la costurita con tres hilos bien cuando vamos a hacer costura con tres hilos debemos dejar los dos hilos de las devanadoras y solamente vamos a trabajar con una de las agujas o la verde o la perdón o la azul o la verde es decir o la de la izquierda o la de la derecha aquí ustedes escojan no hay una una única aguja que se pueda escoger acá ustedes escogen si quitan esta o si quitan esta entonces una vez que escogieron yo por ejemplo voy a quitar esta bien y no solamente le voy a cortar el hilo también voy a retirar la aguja entonces dejo mi aguja bien alta porque ahorita está clavada y fíjense encima de las agujas voy a observar los dos pernitos que me permiten quitarlas o ponerlas también voy a terminar de quitar este hilo bien y voy a aflojar ese perno que me permita quitar mis agujitas este de acá arriba marcado con la letra B es para la aguja de la izquierda y este que está más abajo y un poquito más a la derecha es para la aguja derecha como sé que es este el hilo que corté tengo que aflojar ese perno de la parte de arriba y voy a utilizar el destornillador que me viene en la máquina porque fíjense que tiene un tamaño bien chiquitito para que se adapte justo a ese a ese perno pequeñito que tenemos allí antes de aflojar sostengo mi aguja bien con la manita sostengo y aflojo solamente aflojo un poquito y ya me permite miren retirar la aguja no vayan no vayan a retirar esos pernos porque luego volverlo a poner allí es bastante complicado por el tamañito que tienen son son bastante fastidiositos de volver a poner allí entonces solamente aflojenlo un poquito hasta que les permita retirar la aguja y ya con eso tiene bien entonces fíjense que ya fácilmente ya podemos trabajar con tres hilos acá encendemos la máquina hacemos un poquito de cadeneta con el nuevo con la nueva configuración y hacemos una costurita de prueba no he tocado las tensiones solamente varié esta la puse en cero para poder retirar el hilo pero las demás están iguales a como estaban hace un ratito voy a coser bien y vamos a observar como quedó esa costura con tres hilos acá la tenemos fíjense que la costura que estaba en color azul se fue ahora queda solo la costura que está en color verde de igual manera queda el hilo rojo y el hilo amarillo ahora fíjense como el hilo verde que no no me había pedido tensión para nada ahora sí me la está pidiendo está flojo y también observen como la costura se ha en ancho se ha achicado esta es la costura anterior acá tengo el retacito de tela que se cortó esta es mi costura anterior esta es mi nueva costura esta máquina me está desvariando aquí la cámara entonces ¿por qué pasa esto? si no toqué el botón la perillita para seleccionar ancho de puntada es porque según la aguja que saquemos vamos a obtener una puntada más ancha o más angosta si yo hubiese sacado la aguja del hilo color verde yo hubiese tenido esta puntada así como la vemos acá pero sin esa costura en color verde sería tal cual pero como saqué la aguja que está más a la izquierda que me hace que la costura quede más ancha ahora me queda menos ancha y por eso se ve así y hay que hay que volverle a modificar las tensiones para que trabaje de forma correcta con esos tres hilos la tensión de las áncoras es decir del hilo rojo y el hilo amarillo se ve bien por ahora solamente se ve mal el hilo verde entonces a ese es que le vamos a modificar la tensión está en tres bien vamos a ponerlo en cuatro y vamos a hacer nuevamente la costurita de prueba por acá y cosemos bien observemos todo se ve bien por acá y ahora todo se ve bien por acá fíjense que le atiné a la primera se ve un puntito como siempre se debe de ver la costura recta por debajo un puntito y por arriba una costura recta normal los entramados rojo y amarillo se ven perfectos por lo tanto así trabajaríamos con la remalladora con tres hilos con aguja del lado derecho bien ahora pasaremos a los dos hilos para hacer la costura de dos hilos ahí sí tenemos que utilizar un accesorio que viene en la máquina que es este ganchito que vemos acá vamos a sacarlo es necesario utilizarlo porque este gancho va a desactivar el áncora superior para ello tenemos que retirar también el hilo del áncora superior cual es el que está acá en color morado que tiene el hilo en color rojo entonces ese hilo lo cortamos bien y voy a bajar esta tensión de una vez a cero para luego sacar fácilmente ese hilo me voy hacia acá donde están las áncoras porque necesito retirarle el hilo y también desactivarla cuando vayamos a trabajar con dos agujas digo con dos agujas con dos hilos de igual manera pueden trabajar con el con la aguja de la izquierda o de la derecha independientemente yo voy a seguir trabajando con la que tengo puesta pues para que sea más cómodo en el taller pero sí puede ser cualquiera de las dos eso sí tiene que quedar puesto el hilo de la áncora inferior la que no la que no sale que se queda acá bajito y esta que es la que sube es la que tenemos que quitarle el hilo entonces voy a hablar un poquito estas hebras bien antes primero tengo que bajarle la tensión voy a bajarle la tensión acá un momentito a todas para que no me cueste y no forzar la máquina bien bajo la tensión y ahora sí voy halando esto más que todo para poder sacar el hilo rojo que es del áncora que ya estoy por desactivar bien acá lo halo solito y ya está me queda solamente hilo verde y hilo amarillo bien perfecto ya ahí pude sacarlo bien ahora el áncora ese el superior tenemos que desactivarlo y para ello le vamos a colocar la pieza esta pieza fíjense acá está el dibujo de cómo se debe poner vamos a ubicar que tiene un ganchito acá que va a traspasar el orificio del áncora pero de atrás hacia adelante fíjense acá el orden y acá incluso me indica una flechita de que este este alambrito que voy a enfocar ese alambrito debe pasar por el orificio del áncora de adelante hacia atrás bien esta barriguita que tiene acá esta que está acá se va a enganchar en este huequito que tiene el áncora también es el primer paso ponemos allí enganchadito esa pieza ahora acuesto la pieza sobre el áncora bien y por ahora el gancho está por enfrente de la aguja yo debo empujarlo bien él es flexible lo empujo hacia atrás y lo posiciono enfrente de la agujita para que lo traspase de adelante hacia atrás y ya con eso he desactivado esa áncora hay que hacerlo sí o sí para poder trabajar correctamente con dos hilos y ya acá la máquina tiene justamente eso los dos hilos uno de la aguja y el áncora inferior vuelvo a encender mi máquina como que tuve que quitar las tensiones por acá voy a volver a poner tres y tres voy a poner bien y luego si hay que modificar lo modificamos de igual manera también la tensión que teníamos seleccionada no iba a trabajar de forma correcta con dos hilos cada vez que cambiamos los hilos el número de hilos me va a pedir tensiones diferentes así que comenzamos con tensiones en tres y vamos a hacer la costurita de prueba bien observamos fíjense ahora tenemos la costura verde y el hilo amarillo que no no se debe no se debía ver por enfrente ahora sí se debe de ver bien él va a hacer todo un recorrido desde atrás hacia adelante y la tensión se ve bien en el hilo amarillo pero en el hilo verde fíjense que sí me está pidiendo nueva tensión que me está pidiendo aflojar o apretar obviamente apretar porque está floja entonces vamos a ello colocamos por acá tenemos tensión en tres vamos a ponerla directamente en cuatro porque si está bastante flojo variamos y volvemos a probar vamos a ver qué tal ha quedado bien por acá y bien por acá todavía hay que darle un pequeño apretoncito ven pero ya mejoró bastante y el hilo amarillo aunque ya modifique la tensión del hilo verde me sigue quedando bien porque como les digo algunas veces cuando modificamos la tensión de un hilo otro hilo tiende a como a desconfigurarse es algo normal y nosotros tenemos que ir moviendo allí esas tensiones hasta lograr el resultado óptimo entonces de esta forma trabajaremos con dos hilos ahora ustedes se preguntarán cuál cuál costura me conviene una de dos hilos una de tres hilos o la de cuatro hilos por acá tengo donde tengo un retacito acá de cuatro hilos cuál es la que más me conviene esto ya es a gusto de cada quien bien hay personas que de pronto van a hacer un proyecto y necesitan pasar costura de remallado del mismo color de la prenda de la tela que están usando y solamente tienen dos hilos tienen la opción de remallar con dos hilos nada más para que todo les combine los colores porque esta costura con dos hilos también les va a funcionar para evitar que la tela se deshilache ok las tres costuras dos, tres, cuatro hilos sirven para evitar que la tela se deshilache sin ningún problema porque esta miren fíjense que queda muy similar a la costura que hace la máquina recta con el falso overlock entonces de igual manera sirve para que se evite que se deshilache y segundo te ahorra hilos bien la de tres hilos queda un poquito más armadita verdad y de igual manera te sirve para evitar que se deshilache la tela y el acabado tal vez en esta es visualmente como más bonito que esta sin embargo las dos sirven para el mismo fin y esta de cuatro hilos posee esa puntada puntada esa puntada extra que le da un poco más de seguridad a la costura entonces cuando ustedes vayan a hacer un proyecto y solamente le van a pasar costura de remallado por ejemplo un short un mono un buzo una polera y solamente le van a pasar costura de remallado si se le recomienda tampoco es que es justamente necesario pero si se recomienda que utilicen las dos agujitas para que quede más resistente esa costura porque no le van a pasar una costura recta al lado sino solamente la costura de remallado y queda así más fuerte obviamente porque acá son dos costuras rectas en vez de una ok y entonces eso le da más seguridad a esa costura bien y si es solamente para evitar que la tela se deshilache y va a llevar su costurita recta desde la de dos hilos tres o cuatro ya es a gusto de cada quien ok bien alguna preguntita algo que tal vez no quedó bien en claro una pregunta este este tipo de remallado se puede hacer en cualquier tipo de máquina Singer el falso overlock te refieres el falso el falso overlock si no en todas bien porque en sí las máquinas que que no es la negrita la negrita recuerden que solamente hace costura recta todas las demás excepto la negrita te viene por lo menos con una puntada de zig zag y ya con la puntada de zig zag puedes hacer la costura para evitar que se deshilache la tela bien sin embargo hay modelos de máquinas que ya cuentan con más puntadas aparte de la zig zag que hacen justamente costuras que quedan similares al falso al remallado que se les suele llamar así falso remallado quedan similar a esta que es la de dos hilos bien similar no exactamente igual pero sí queda bastante similar y son costuras que vienen con puntadita recta y zig zag en un ladito incluso hay una que viene con costura recta ambos lados y un entramado un zig zag en el medio sin embargo esa costura yo no la recomiendo hacerla directamente en el orillo de la tela yo la recomiendo que la hagan a medio centímetro hacia adentro hagan ese tipo de costura y luego recorten con mucho cuidado el excedente de tela entonces según el modelo de máquina puede incluir una o más puntadas que se asemejen al resultado de una remalladora en dos hilos bien por ejemplo ¿qué modelo de máquina tiene usted? por ejemplo la M3505 no esa me la voy a comprar en estos días estoy por comprarme pero quiero saber si esa esa máquina si te posee como dos puntaditas si mal no recuerdo que simulan el efecto que hace una remalladora además de que hay prensatelas para esas máquinas para las rectas domésticas que facilitan todavía más ese tipo de costura hay un prensatelas que es pequeñito para que la costura quede bien formadita en el orillo de la tela para coser directamente en el orillo de la tela y hay un prensatelas más grande bien que tiene que viene con cuchilla incluido para que la costura no solamente quede en el orillo de la tela sino que antes también corta el orillo de la tela para que quede bien prolijo ese resultado muy similar a como hace una remalladora son dos prensatelas uno pequeñito que no viene con cuchilla y uno grande que si viene con cuchilla y acompañados con esas costuras que simulan el resultado de la remalladora queda bastante perfecto y es una buena opción mientras uno adquiere la remalladora porque si se van a dedicar por ejemplo con sus máquinas a realizar cualquier tipo de prenda de vestir o de ropa interior o de traje de baño si les recomiendo que con el tiempo tengan su máquina remalladora bien alguna otra preguntita profesora buenas tardes buenas tardes y buenas tardes con todas bueno yo más que una pregunta era un comentario ¿no? este tema de las tensiones que claro hay que estarlo ajustando conforme uno cambia la tela pero quería comentarle que cuando reemplacé el hilo del de las devanadoras o sea del morado y el amarillo yo le he puesto con un lapicito el uno y el dos número uno y número dos cuando lo reemplacé con hilaza este cambió o sea ya no tengo que estar ajustando tanto la tensión es como si el hilo se ajustara ¿no? al tejido o a la tela y se acomoda mejor ¿no? entonces eso era lo que quería comentarle ¿no? solo lo cambié en las devanadoras en las agujas y dejé el hilo normal oye qué buen comentario yo por ejemplo acá no he podido trabajar con hilo de remalladora porque no lo consigo en este tamaño en este tamaño lo consigo en en tamaño súper grande que es el que el que se suele colocar en las máquinas industriales que tienen pues su su portaconos es mucho más grande y si si compro ese no los voy a poder poner acá en los portaconos de de este de este modelo entonces no he podido no he podido para nada no he encontrado algún sitio donde me vendan ese hilo de remalladora pequeño o sea en formato de cono normal y no me había percatado de eso que con ese hilo se amolda mejor y es que de por sí ese hilo está precisamente hecho para las máquinas remalladoras entonces tiene lógica ¿no? que se tenga que ajustar menos la tensión porque es un hilo ideal para trabajar con este tipo de máquina y que se adapte a más tejidos sin necesidad de que uno está cada rato dándole la ruedita porque de pronto no sé en un día podemos hacer dos proyectos uno en tela gruesa uno en tela liviana y hay que estarle dando a los discos de tensión muchísimas gracias por tu mención lo voy a tener en cuenta y voy a tratar de conseguir los hilos en el tamaño correcto bien ¿alguna otra preguntita? quería recordarles también que hoy es el día del sorteo y se está sorteando para celebrar el día de las madres dos máquinas de coser una SC220 y una SM024 el sorteo se va a hacer ahorita a las 7 son ya las 6 ¿qué hora es? 5 y 13 ¿no? sí 5 y cuarto prácticamente a las 7 o sea ahorita en un ratito vamos a estar haciendo el en vivo por la página de Facebook y las inscripciones se van a poder hacer hasta prácticamente un cuarto o 20 minutos antes de las 7 que ya se va a hacer el corte de los inscritos y se va a tener listo para cuando se comience el sorteo a las 7 de la noche y pues si hay alguien acá que no sabía de la existencia de ese sorteo todavía está a tiempo puede ir hacer los pasos tiene que hacer la inscripción por la página web que es www.singer.pe y hay que hacer una serie de pasos por la página de Facebook entonces todavía tienen tiempo porque eso se hace en cuestión de 5 o 10 minutos depende de la velocidad del internet de cada quien pero pueden participar y quien quita se ganen una máquina de coser completamente nueva que se les va a enviar hasta la puerta de su casa entonces si no están todavía participando vayan porque ahorita a las 7 lo vamos a hacer y tienen todavía chance tienen oportunidad como les digo hasta las 6 y media aproximadamente vamos a hacer el corte de los inscritos y hasta allí los que hayan van a participar tienen que estar presentes eso sí en el sorteo es decir en el en vivo tienen que estar allí comentando y si salen premiados si salen tienen que decir aquí estoy estoy presente y mientras se verifica si hizo los pasos de facebook o no y si lo han hecho pues van a ser los afortunados ganadores bien y bueno si no hay más preguntas vamos a dejar el taller buenas tardes dime una preguntita ahí mismo va a ser el sorteo donde en tu canal de son ahí mismo el sorteo como dice no te entendí donde está usted transmitiendo ahí va a ser el sorteo de donde yo estoy transmitiendo solamente voy a seleccionar el ganador porque yo estoy por la ciudad de Arequipa bien sin embargo las máquinas van a salir de Lima la empresa como tal está ubicada en Lima y desde allí es donde les van a enviar las máquinas yo acá no las tengo las máquinas que se van a enviar solamente tengo las máquinas que uso para los talleres bien si tengo una SMC024 y una SS220 pero no son el premio como tal el premio va a salir de Lima hasta sus casas para saber el ganador ahí va a ser donde está usted transmitiendo como dice hay muchos claro desde acá vamos a comenzar el en vivo yo prácticamente voy a iniciar el en vivo y voy a yo voy a utilizar una aplicación que está por internet y la pueden estudiar es una aplicación que selecciona al azar entre todas las opciones que se le introducen por ejemplo si hay 200 participantes se introducen esos 200 participantes y la aplicación que es como una ruleta va a seleccionar el ganador y allí lo vamos a leer porque ustedes lo van a poder ver a través de la pantalla de mi laptop y si está presente hizo todos los pasos pues ese va a ser el ganador y se le va a hacer una pequeña llamada y listo eso sería todo el proceso si alguien más quería hacer una preguntita escuché por allí se te escucha muy bajito puedes acercarte más al micrófono mi reina no se te entiende nada tal vez si escribes por el chat o te mueves a ver si agarras un poquito de señal porque creo que tienes interferencia y por eso no se escucha bien para etiquetar ah para etiquetar bien ustedes los pasos que tienen que hacer en facebook es buscar la publicación en la página de Singer que es del día de la madre es una publicación que se mueve en 3D muy bonita la comparten en sus facebook de forma pública porque hay formas de compartir cosas en tu facebook de forma privada que solamente tú lo veas que ciertas personas lo vean o que ciertas personas no lo vean tiene que ser de forma pública y allí en esa publicación que tú haces en tu facebook de haber compartido lo que se publicó en el facebook de Singer allí vas a etiquetar a dos personas es como hacer un comentario con un arroba que es para escribes el arroba el nombre de la persona y sale como una opción del facebook de esa persona y de esa forma es que se etiqueta a alguien de todas maneras decirlo es como más complicado es mejor verlo y para ello hay muchos tutoriales en youtube búscate en youtube como etiquetar a personas en facebook o como compartir una publicación de forma pública en facebook y te va a salir tutoriales cortitos que fácilmente lo vas a poder hacer antes de que termine el tiempo y te explican de forma visual mucho mejor como hacer ese etiquetado y te va a funcionar mejor bien alguna otra preguntita bueno vamos a dejar entonces la clase de hoy hasta acá muchísimas gracias gracias por haber participado en la clase recuerden que el día de mañana vamos a tener taller sobre el uso de los accesorios de las máquinas más que todas las máquinas rectas ya hoy se finiquitó todo lo que es de la remalladora pero de las máquinas rectas una consulta desde qué hora tenemos que estar en vivo a las 7 a las 7 de la noche comienza y más o menos el sorteo se va a estar realizando 7 y 5 7 y 10 porque no se va a hacer un proyecto como tal sino solamente es un en vivo para el sorteo entonces va a ser algo rápido de 15 20 minutos ingresamos de frente nada más a Stinger no va a haber un enlace o un un link o algo nada bueno en la misma página donde viste la publicación que tuviste que compartir esa es la página donde se va a hacer la transmisión entonces trata de antes de las 7 estar conectada en Facebook de manera de que te salga la notificación de que Stinger ha comenzado un en vivo si de todas maneras si yo puedo si me da tiempo yo les voy a compartir el enlace del en vivo por WhatsApp pero no aseguro no lo aseguro porque tengo que hacerlo todo yo esta vez lo del en vivo y pues voy a estar tal vez un poquito complicada pero ustedes preferiblemente métanse a Facebook unos 5 minutos antes de las 7 y cuando les salga la notificación de que Stinger está en vivo allí ingresan para que les salga notificación tuvieron que haberle dado me gusta a la página y seguir me gusta y seguir para que les pueda salir la notificación y bien como les contaba el día de mañana asistan a la clase porque vamos a estar trabajando con prensatelas el de botón el de cierre y el de ojales y con la aguja doble también entonces la clase de mañana es complementaria así que deben asistir para justamente complementar la información que se les da en el taller ok y bueno muchísimas gracias por haber participado y también por supuesto muchísimas gracias por preferir la marca nos veríamos entonces próximo ahorita en el en vivo espero que bueno tengan mucha suerte y se puedan ganar cualquiera de las dos máquinas ok y bueno sin más que agregar espero que pasen una feliz tarde hasta luego gracias a ustedes gracias ¡Gracias!